Estados Unidos y Reino Unido lanzan bombardeo masivo contra los UTIES de Yemen Estados Unidos y Reino Unido han atacado más de 12 instalaciones militares de las milicias UTIES en Yemen con aviones y misiles de crucero. Washington y Londres han bombardeado radares, depósitos y centros de lanzamiento de misiles y drones con lo que los UTIES han llevado a cabo al menos 27 ataques contra barcos mercantes de terceros países desde que en octubre estalló la guerra entre el grupo terrorista Hamas, aliado de Irán y por lo tanto los UTIES e Israel, a quien respalda Estados Unidos y la mayor parte de Occidente. Es el primer ataque de Estados Unidos contra los UTIES desde octubre del 2016 cuando Barack Obama era presidente. Los bombardeos son una escalada en una guerra que amenaza con extenderse más allá de Gaza. Hasta ahora el gobierno de Joe Biden había tratado por todos los medios de evitar que el conflicto de Gaza se extendiera y había estado respondiendo de manera muy limitada a los más de 100 ataques que sus fuerzas armadas han sufrido en Irak y Siria a manos de milicias pro-iraníes. Pero la situación en el estrecho de Bab el Marpet, en la entrada del Mar Rojo, por el que pasa más del 10% del tráfico de mercancías marítimo del mundo, parece haber obligado a Washington a tomar una acción directa y esta ha sido significativa. El propio Joe Biden amenaza con más bombardeos y afirma, no dudaré en dirigir nuevas medidas para proteger a nuestro pueblo y el libre flujo del comercio internacional según sea necesario. Estados Unidos y Gran Bretaña han empleado misiles de crucero y aviones en los bombardeos, aunque por el momento no hay más detalles acerca de las acciones militares que, según medios de comunicación estadounidenses, todavía continúa. Se espera que en las próximas horas el consejero de seguridad nacional estadounidense Jack Sullivan de una rueda de prensa en Washington. Los bombardeos han tenido lugar pocas horas después de que los UTIES lanzaran un nuevo misil balístico que fue interceptado contra un barco mercante que navegaba por aguas internacionales. El uso de misiles balísticos que describen un arco antes de caer sobre su objetivo y pueden llevar cabezas de guerra mucho más grandes para atacar barcos es una novedad en esta guerra, ya que hasta ahora solamente China e Irán habían hecho ensayos con este tipo de armas y siempre en tiempos de paz. Los bombardeos se producen cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, acaba de llegar a Washington de un viaje por Oriente Medio. También llega cuando faltan menos de 100 horas para que comience la campaña presidencial estadounidense con las primarias en el estado de Iowa. Bye, bravo. Suscríbete. Bye, bravo.